Felices de haber logrado la aprobación de una ley que busca proteger a nuestros niños y niñas del país. Es absurdo lo que está sucediendo. Un crecimiento casi del 80% entre el 2018 y el 2019, donde en el año pasado una niña o un niño eran violados cada 22 minutos. Este año, con ese crecimiento, estamos hablando de cada 15 minutos. Esto, como le decía la senadora Maritza, esto es una pandemia. Y tenemos, tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener la convicción y la decisión para acabar con este flagelo. Por eso, hoy hacemos honor, no solamente a los niños de Colombia, sino también a una gran mujer, a Gilma Jiménez, que nos acompañó acá en el Senado y que lideró todos estos proyectos de protección a la niñez. Hoy estoy acá con una persona que ha seguido con ese legado, que es su hija, y que nos ha acompañado y ha liderado estos proyectos para que terminen en buen fin. Esta es una oportunidad grandísima para darle las gracias al Partido Conservador, al senador Sammy Medes, porque siempre han acompañado la defensa de los derechos de los niños, el legado de Gilma Jiménez, y siempre le han dicho sí a la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para los violadores y asesinos de niños.